Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación, vídeo reseña de Linkto. Por ahí me acompaña Francis y Diego en servidor vamos a hablaros sobre estos Linkto que tenemos la versión de alimento y la versión de viajes que son un juego cooperativo de 1 a 10 jugadores, bueno de 1 a 10 jugadores porque se puede jugar como si queréis jugar incluso más personas. A partir de 10 años y con partida de duración aproximadamente unos 30-45 minutos. Editado, bueno distribuido y editado por Amodé de que desde aquí le mandamos un saludo y su autor es Joel Gagnon y M.E.B. Ilustrado por Poli Linsay. Exactamente. Bueno pues tenemos varios juegos de estos dos juegos de Linkto. ¿De qué trata? Pues a ver trata de que tenemos 50 tarjetitas, ¿vale? Con alimento o con cosas relacionadas con los viajes y luego tenemos unas tantas tarjetitas, bueno tantas no, tantas menos una tarjetitas con pistas, ¿vale? 49. 49 exacto, 49 donde tenemos 5 pistas. Entonces si jugamos al nivel 1 hago yo la reseña o es breve. Sí, bueno primero explícanos un poco por encima y ahora lo vemos. Bueno, tenemos que leer la pista de cada una de las tarjetas según el nivel en el que estemos de dificultad y asociar esa pista con la tarjeta que consideremos conveniente teniendo en cuenta que hay 50 y luego se comprueba. Vale, bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital, hemos puesto solo 8 cartas, son 50 pero porque se vea bien desde cerca y bueno tenemos 50 alimentos que vienen aquí dentro de la caja, pues tenemos ostras, salchichas, ajo, albahaca, cerveza, limón, pizza, aguacate, chocolate, pulpo... ¡Ponme una de migas! ¿Qué gana de comer migas, por favor? Bueno, y aquí también viene una tabla para ver la puntuación que hacemos. De primera decimos que no es fácil, ¿eh? Vale, pues entonces... Es fácil aceptar las 50, pero si hay algunas que son fáciles... Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo se juega? ¿Ah, yo también? Sí, sí. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. Bueno, solo hemos puesto 8 cartas, aunque en el juego vienen 50 alimentos y 49 cartas de pista y esta carta de respuesta. Ajá. Entonces, bueno, pues hemos puesto 8 para que se vea de la mejor manera. Así que, bueno, ¿cómo se juega esto? Pues nada, vamos a coger las 49 cartas de pista, ¿vale? Y dependiendo del nivel de dificultad, aquí tenemos 5 pistas. Si estamos en el nivel de dificultad 1, en la primera partida, pues miraremos las pistas de arriba, ¿vale? Por ejemplo, bueno, si estamos en el 2, la segunda y así sucesivamente, ¿vale? Nos dice, con ella envenenaron a Blancanieves. Pues la leemos en vuelta y entre todos los participantes tenemos que pensar entre todas las 50 cartas que tenemos en la mesa de alimentos con qué podrían envenenar a Blancanieves. Pues seguramente fue con una manzana. Leemos la siguiente, raíz naranja. Raíz naranja, ¿será seguramente una zanahoria? Pues lo colocamos. Si te importa esto es que te importa muy poco. ¿Será quizá un pepino? Pues lo ponemos. Dice, se esparce sobre las carreteras congeladas. Pues tiene que ser la sal, aunque aquí no nieva, pero lo hemos visto por la tele. El gazpacho es una fría, pues será la sopa, ¿no? Hecho por los vinicultores. Pues seguramente sea el vino por lo de vino. Y luego, apicultura. ¿Será quizá de la abeja y de la miel? ¿No? Entonces, colocamos todas las tarjetas y como hay 49 de pistas y 50 de alimentos, se nos va a quedar una que esté sin tarjetita de pistas encima. Una vez hecho eso, que tengamos las 49 tarjetas de pistas colocadas, cogemos nuestra carta de respuesta y la carta de alimento que se ha quedado libre, ¿vale? Le damos la vuelta y por detrás de la carta de respuesta tenemos, como estamos en el nivel de dificultad 1, pues lo pendríamos aquí y miramos si coincide el código que aparece en la carta de la ternera, en este caso, que es la que nos ha sobrado, con el de la solución de la partida número 1. Vemos que no coincide, ¿vale? En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, si coincidiera, pues hemos terminado la partida y además hemos ganado, perfecto. ¿Qué no coincide? Pues ¿qué tenemos que hacer? Ir comprobando una a una cada una de las parejas de las asociaciones que hemos hecho. ¿Cómo? Pues igual. Le damos la vuelta, por ejemplo, zanahoria, raíz naranja. ¿Coincide? Sí, correcto, ¿vale? Si te importa esto, ¿qué te importa muy poco? Pepino, correcto, ¿vale? Lo vamos comprobando y todas las que estén mal se cogerían y se volverían a empezar de nuevo para ver si lo conseguimos a la segunda, al segundo intento, ¿vale? Y así, pues bueno, hasta que consigamos ordenar todas las cartas. Que lo hacemos a la primera, pues tenemos una puntuación. Que lo hacemos a la segunda, otra puntuación. Y ya en función de eso, pues lo vamos anotando en esta tabla. Pero también se puede hacer competitivo, en el cual pues cada uno lee una tarjeta, la coloca y luego otro y así. Sí. Pero bueno, la gracia de este linktop, bueno, os voy a enseñar solo el de alimentos porque hemos dicho de hacer un día una partida en directo. Con vosotros. Con vosotros, exactamente. Para que nos ayudéis. Para que nos echéis una mano un fin de semana, un sábado o un domingo, ya veremos. O cualquier día ya veremos. Haremos una partida en directo, si te parece. De hecho, no hemos jugado todavía a este, a este lo hemos explotado, hemos jugado a los cinco niveles. No, nos falta el último. Nos falta el último, pero hemos jugado nosotros, hemos jugado con mi sobrina, hemos jugado hasta con mi madre y con mi hermana. O sea, sí, hemos tenido ayuda en alguna. Eso es. Entonces, pues sí, que habríamos jugado una partida. Sí. Además, así como habrá gente de distintos lugares del mundo y que haya viajado a distintos lugares, pues seguro que nos ayudan más. Sí, sí, que a ese no sabemos ni las ciudades que salen ni nada. Así que, que a ver, pues... Las ciudades o lo que salga, porque por ahí se ve tren, brújula, no sé. A ver lo que viene. No sé. Como no lo habíamos visto en el unboxing, pero lo hemos puesto en ir para no... Ni abrimos el paquete. No, para no contar con ventaja. Eso es. Simplemente hemos dicho lo que sale aquí detrás en la portada trasera. Para no contar con ventaja y no conocernos ya la... Porque es verdad que cuando juegas el primer nivel de dificultad es más sencillo, evidentemente, las pistas y la solución... Vamos, la asociación que tienes que hacer es más sencilla, pero es cierto que estás más perdido porque no te conoces todavía los alimentos. Como que no los tienes, ¿no? Es como en plan, me habías dicho que había vino o no. Vamos a buscar entre las 50. Pero cuando ya llevas unas cuantas rondillas, pues es como que sabes los alimentos. O sea, yo ahora mismo me pongo, te puedo decir, pues no te voy a decir los 50 de alimentos, pero te puedo decir 39 perfectamente. De hecho, jugamos una de las partidas, lo jugamos mediante videollamada y yo le iba leyendo las pistas y ella decía, ¿está el alimento? Y digo, sí, sí, pues va a ser esto, ¿no? Claro, pero era porque yo lo asociaba más que acordarme de esas cartas, pero es verdad que compensa un poco el hecho de que sea mayor dificultad, ¿no? Más difícil esas asociaciones que tienes que hacer con el hecho de que te conozcas ya esas cartas con las que cuentas y es mucha ayuda, ¿no? Es lo mismo decir, si te importa esto, te importa, o sea, si te importa un poco, te importa tal. Que a lo mejor te puedes ir al rábano, pero si ves lo que tienes desplegado en la mesa, pues dices pepino, ¿no? Entonces, es verdad que cuando te vas conociendo las cartas, es como más llevadero y compensa el que sea más difícil. Luego, el tema de jugarlo con... Que es un juego que se presta mucho a jugarlo intergeneracional. O sea, lo puedes jugar tanto el niño pequeño de la casa, bueno, a lo mejor un niño de 6 años, no, de hecho, pone a partir de 10 años, pero a lo mejor, pues un niño que ya está en quinto o en sexto, puedes jugarlo perfectamente con el abuelo. O sea, es que es un juego en el que, pues entre todos, esa culturilla general, porque algunas cosas son de culturilla general, pues lo vamos a sacar y esa es la gracia, ¿no? Es decir, oye, ¿esto qué era? Y lo saca uno, pues mira, este lo ha sacado al nido porque era algo más, a lo mejor, más actual. Y otra cosa es que es más de... Esto es más viejo que ir al río a lavar ropa, ¿no? Pues sí, la verdad es que se puede ayudar, se puede complementar muy bien lo que pueda saber uno con lo que pueda saber otro. Y se puede pasar un buen rato. Y es verdad que también, a la hora de... Como no tiene tablero ni tiene nada, o sea, en plan, de esto que dices, estamos en verano tal, dices, bueno, me lo voy a llevar por si quieres jugar. O sea, y no es que te ocupe ni nada, es como en plan, me lo echo al bolsillo, como si no te quieras llevar la caja, te lleva el mazo de cartas, que son dos mazitos, y dices, bueno, me lo echo por si acaso, que luego terminará saliendo a la mesa seguro. Incluso, a lo mejor, no lo hemos probado, bueno, no lo sé, a lo mejor entran los dos juegos en la misma caja, ¿eh? No lo hemos probado. Pues puede ser, porque... Pero... Pues sí, sí, entran. O sea, que en la misma caja te podría llevar los dos juegos si quieres. Sí. Pues eso, la verdad es que es un juego muy curioso. Aprendes también cosas, porque hay cosas que son incluso de otros países, hay alimentos que son así, pan propios de otros países, o... Aprendes cosas, aprendes cosas de culturidad general, o nombres concretos de manzana, o cositas así que a lo mejor dices, pues yo esto no lo sabía. Eso. Ya pues como que no se te va a olvidar, porque encima lo aprendí jugando y es como, ostras, pues... A ver, porque no voy a repetir el juego, pero que me acordaré. Y también se puede llevar... Yo creo que este juego también se podría llevar al aula. Por el tema... A ver, estamos hablando de un tercer ciclo, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que hay cosas también de cultura general. Bueno, pero al final lo que... Muchos juegos decimos, ¿no? Al final es adaptar un poco el juego al aula. Entonces creo que puede ser una buena herramienta, pues, para en función de la materia que estemos trabajando en ese momento, por lo mejor nos interesen X tarjetas, X alimentos, y queremos enseñar X cosas. O sea, que realmente a lo mejor no vamos a usar el juego al 100%, pero sí que podemos coger X cosas. Y como estamos hablando que es un juego de 1 a 10 jugadores, pues, incluso podemos hacer o varios equipos para jugar en equipo y fomentar el trabajo en equipo. En plan, bueno, para ver qué equipo consigue antes realizarlo de la mejor forma. O sea, yo creo que tiene varias fuertes para llevarnos al aula. Sí, o incluso puede utilizar simplemente la tarjeta de alimento y que ellos den una pista y lo otro adivinen. Quiero decir, sin tener por qué usar esto, o se pueden hacer ellos sus propios códigos para, quiero decir, las soluciones, por poder ser, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, pues, dejadnos en los comentarios qué os parece este linkto, si ya lo conocíais, si habíais jugado... Si vais a venir al directo para ayudarnos a resolver el de viajes... Eso, eso es. Venir al directo a echarme una mano, porque este ya lo hemos agotado, nos falta el último nivel y estamos a punto ya de terminarlo. La verdad es que Francis empezó a jugar uno, veníamos con el otro y jugaba... O sea, que lo hemos jugado en dos veces los cuatro niveles, o sea, que... Es verdad, es verdad. Que una vez que empieza a jugar es como, ojo, quiero jugar otra vez. Sí, porque además es muy ameno, porque hay en plan... Y luego si no acierta, que la verdad es que es complicadillo... Nosotros no hemos hecho ninguno en la primera. Claro, porque son 50 y, por ejemplo, hay cosas que yo, que no consumo. O sea, tipo azafrán, que dice, yo no hago la comida en mi casa, la verdad, o albahaca. Y luego a lo mejor hay alguien en el grupo que te dice, eso es azafrán, saca otra tarjeta, eso es azafrán. Claro, y ya se genera ahí ese conflicto que dices, pero qué pista puse antes, cuál de las dos será y no sé qué. Entonces en el momento en el que una la ha asignado mal, claro, ya tiene otra que va a estar mal. Ya vuelve a coger, no, esta ya no era de aquí. Claro, entonces ya es como recolocar cosas y tiene su cosa, pero la verdad es que es muy entretenido. A pesar de que tengas que estar recolocando y luego igual, luego cuando te pones a comprobar es como, venga, vamos a ver. Y luego también está la cosa de decir, esta está mal, ¿quién la ha dicho? Ya le dije yo que eso no era así. Sí, sí, es que la verdad es que tiene sus bastantes puntos fuertes, la verdad. Bueno, por lo dicho, dejadnos en los comentarios todo lo que hemos dicho, a ver si os animáis y os venís con nosotros a jugar esa partida en directo y nos echáis una mano. Y para saber cuándo va a ser ese directo lo que tenéis que hacer es seguirnos por las redes sociales que os las vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque vamos a avisar ahí antes de empezarlo, un ratillo antes, para que les dé tiempo a conectar. Eso es, y si no, pues también podéis suscribiros al canal y darle a la campanita. También. Sobre todo, darle a la campanita. Buena idea, yo la haría, si no estuviera suscrita, yo me suscribiría. Claro, porque al darle a la campanita os salen las notificaciones de cuando subimos vídeos o cuando estamos en directo. Y entonces así os enteráis y nos podéis echar una mano para intentar conseguir la primera, porque es que no hay manera de que lo consigamos la primera. A ver si con vuestra ayuda y haciendo el primer nivel conseguimos hacerlo la primera. Que ahora con el confinamiento, que nosotros por lo menos no vamos a ir en principio a ningún sitio en todas las vacaciones, pues creo que es una buena manera de desplazarse a otros lugares o tener esa sensación de un viaje, esa nostalgia ahí de un viaje, de qué sentíamos cuando hacíamos la maleta, ¿no? Mira qué carita. Bueno chicos, pues lo he dicho, que además si os ha gustado el vídeo le podéis dar a me gusta, manita arriba, ¿vale? Y que nos vemos en el siguiente. Y que nos vemos en el siguiente.